¿Qué sabe usted sobre lo que viene adelantando el gobierno? Sabemos muy poco, porque una de las críticas que le estamos haciendo al proceso de adquisición de vacunas es, digamos, la falta de acceso a información detrás de las cláusulas de confidencialidad de estas negociaciones, lo que se ha dado es un absoluto manto de duda o de oscuridad sobre la realización de estas vacunas, así que hoy lo único que podemos saber son los hechos probados, los hechos probados es que el gobierno asegura 10 millones de, o más bien dosis suficientes para 10 millones de personas que corresponden a población prioritaria y quedan faltando 4 millones de personas de población prioritaria también, esto es personas mayores, personal de la salud, también personas con comorbilidades, más el resto de la población, otras 36 millones de personas cuya vacunación no tenemos ni idea de dónde la va a sacar el gobierno, y lo que sí tenemos son serios indicios de improvisación por parte del gobierno nacional, hemos visto que para la ley de vacunas que se terminó de aprobar ayer en Senado, tardaron tres meses en darle mensaje de urgencia desde el gobierno nacional, la ley de vacunas pudo haber estado lista, promulgada por el presidente de la República en el mes de agosto, pero de una forma inexplicable tardaron tres meses en darle mensaje de urgencia, llegó diciembre y todavía no tenemos ley de vacunas que parece que es crucial para cerrar las negociaciones, así que en Plata Blanca lo que tenemos es que mientras otros países ya tienen fechas claras muy próximas para anunciar la vacunación, nosotros solamente tenemos lo que tiene casi todo el mundo, que es el 20% de nuestra población por medio de la plataforma COVA.